La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la Zona Sur tiene claro que para desarrollar el turismo sostenible es necesaria una articulación entre las instituciones públicas y el sector privado. Es por esa razón que se llevó a cabo el taller denominado Turismo Sostenible, instrumento para combatir la pobreza y promover el desarrollo en la localidad de Ciudad Neili. Jorge Vadilla, presidente de la Cámara, indicó que es momento de crear la Plataforma de Servicios Básicos para atraer visitantes y fomentar la visita hacia el Depósito Libre Comercial de Golfito. Consideramos importante generar la Plataforma Turística para toda la región sur, donde los refuerzos de instituciones públicas, empresarios turísticos y cámaras de turismo pongamos a servicio de todos un producto que podamos desarrollar, llevando una verdadera desarrollo a la región sur y pudiendo sacar los índices de pobreza de esa zona. Otro de los componentes por desarrollar como fuerza es en el tema de capacitación gubernamental a través del Instituto Nacional de Aprendizaje. Nosotros tenemos una herramienta importante, el Depósito Libre de Golfito, ya que es un turismo comercial, que tenemos una habitación rural y que todos los turistas comerciales aprovechen también los recursos naturales que tiene la región sur y que conozcan y que pongan en el futuro de toda la belleza natural. En la actividad estuvieron presentes representantes de Jude Sur, de la Universidad de Costa Rica, del Instituto Nacional de Aprendizaje, del INCOP, también del Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres, de la Cámara de Turismo del Golfo Dulce, empresas privadas y demás.